El Valle Feliz y el Jockey Club Hong Kong son como la meca de las carreras de caballos. La gente allí apuesta más en relación con sus ingresos que en casi cualquier otra parte del mundo. En 2001 se acumuló un premio mayor muy grande de unos 20 millones de dólares. Un millón de personas apostaron al trío para esa carrera, lo cual era equivalente a una de cada siete personas en Hong Kong. El trío son tres carreras, los caballos deben ganar los tres primeros lugares de una en cualquier orden y la probabilidad es de una en diez millones. Nadie fue a reclamar el premio, pero el ganador fue un apostador profesional estadounidense. En ese momento estaba haciendo tanto dinero que reclamar el premio no le importaba. Esta es la historia de un tímido nerd informático que ideó un sistema para ganar en las carreras de caballos e hizo mil millones de dólares. Soy Kit Cheleo, reportero de Bloomberg y escritor de Businessweek. La verdadera injusticia de las apuestas deportivas es que si haces muchas de ellas, es seguro que vas a terminar perdiendo dinero. Los juegos de azar y las apuestas deportivas siempre juegan en contra de quien apuesta. Bill Benter decidió intentar cambiar eso. La idea central que lo cautivó era pensar que con los métodos adecuados era posible superar esta ventaja que los casinos en teoría siempre tienen. Soy Adam Kucharsky, matemático y escritor científico. Una vez Bill vio un letrero en Atlantic City que decía, contar cartas está prohibido. Y en ese momento supo que eso debía funcionar. Le llóvense al dealer de Thorpe, allí aprendió los fundamentos del conteo de cartas. Consiste en determinar cuántas cartas altas o bajas ya han salido y cuántas pueden quedar en el mazo. Si ves que hay mucha probabilidad de que queden muchas cartas altas, entonces tienes más chances de ganar. Mucha gente lo ha intentado. Pero Bill fue mejor que el resto, logró ganar dinero y hacer una carrera a partir de eso. Se asoció con Alan Woods, un jugador profesional australiano. Pero la realidad es que a los casinos no les gustan las personas que siempre ganan. Así que fueron excluidos de los principales casinos de Las Vegas. Necesitaban encontrar otro juego. Alan estaba interesado en las carreras de caballos y les llamó la atención la escena de las apuestas en Asia. En particular, el Chucky Club de Hong Kong, donde sabían que había un enorme mercado de carreras de caballos. La ventaja es que si se intentan utilizar métodos matemáticos y estadísticos para estudiar las carreras de caballos, Hong Kong es como un laboratorio. Hay dos hipódromos principales allí. Se hacen muchísimas apuestas. Tienen unos mil caballos y cientos de carreras al año. Si se está diseñando un modelo que genere datos consistentes para estudiar estos patrones, Hong Kong es el sitio ideal para probarlo. Así que allí fue donde enviaron a Alan y él regresó con todos los resultados de las carreras de los últimos cinco o diez años. Ingresaron los datos manualmente en una computadora básica para intentar crear un modelo estadístico. Les llevó mucho tiempo hacerlo, unos nueve meses. Lo que hacían era usar esos datos para medir el desempeño de los caballos y así predecir sus posibilidades de ganar en una carrera determinada. Luego comparaban eso con las probabilidades que aparecían en el tablero para cada caballo. El escenario ideal es un caballo con probabilidades aparentemente bajas en el tablero, pero buenas en el modelo de análisis. Hablé con varios expertos y todos dijeron que era imposible. Que si se apuesta mucho a los caballos, se termina perdiendo. Muchos factores determinan si un caballo gana o no, no siempre gana el favorito. El primer año perdió unos 150 mil dólares, ya que los datos no eran perfectos y había todo tipo de fallas. El Jockey Club se lleva a una comisión de entre el 15 y 17 por ciento, lo que hace que sea más difícil que sea rentable. No basta con tener algo de suerte, hay que ser un 20% mejor que el resto para comenzar a obtener ganancias. En un sistema totalizador como el del Jockey Club de Hong Kong, la cantidad de personas y las sumas que apuestan a cada caballo son lo que determinan las probabilidades. Mientras desarrollaban el sistema de predicciones, también buscaban formas de introducir el dinero en el mercado cuidadosamente. Si hay un cierto número en el pozo y se apuesta una gran cantidad a un caballo específico, el monto de dinero que se puede ganar cambia, ya que entonces el mercado favorece un caballo en particular. Luego incorporó las probabilidades públicas en su modelo, y eso significó un gran avance. Las decisiones individuales de un millón de apostadores en Hong Kong resultaron ser un indicador bastante preciso de las posibilidades. Luego de unos años, Bill Benter estaba empezando a ganar mucho dinero, lo suficiente como para contratar gente que haga apuestas por teléfono, comprar computadoras y alquilar una linda oficina. Estaban operando como un negocio, como cualquier fondo de cobertura que puedas ver hoy en día. Es decir, estaban acumulando y analizando muy buenos datos, luego los usaban para hacer predicciones que podían poner en acción. Tenían un verdadero espíritu de negocios, no es que apostaban y celebraban si ganabas, sino que se trataba de una empresa comercial sistemática mediante la que esperaban ganar dinero. Un día, el Jockey Club de Hong Kong lo contactó, y con la experiencia que tenía, creo que asumió que serían malas noticias. Quizá intentaban sacarlo del grupo de apuestas, pero en lugar le dijeron que era de sus mejores clientes y que cómo podían ayudarlo. Debido a que toman un porcentaje del total de apuestas, mientras más computadoras haya y más dinero apuesten, más ganancias obtendrán. Bill quería una computadora y le dieron una llamada terminal de ingreso de datos. Eso le permitió deshacerse de los empleados que pasaban 10 o 20 segundos haciendo una apuesta, ahora podía hacerlo en una fracción de segundo. Así podía hacer más apuestas, y a mayor número de ellas, más chances de ganar dinero. De repente podía hacer miles y miles de apuestas con tan solo un clic, y eso hizo que sus ganancias aumentaran drásticamente. Crearon una especie de subindustria de especialistas. No creo que el público general fuera consciente de esto, de que había expertos informáticos que usaban modelos estadísticos para apostar en los mismos grupos que ellos. No eran conocidos, no salían en los diarios y nadie había oído hablar de Bill Bender. El dinero que salía de allí e iba a los equipos informáticos no paraba de crecer. Se habían vuelto demasiado buenos y estaban ganando una cantidad de dinero increíble, a tal punto que el Jockey Club empezó a registrar lo que estaba sucediendo. Si la gente se enteraba de que había equipos informáticos extranjeros, los cuales estaban desviando dinero del fondo de apuestas en detrimento del público general, entonces dejarían de ir al hipódromo a hacer apuestas. Así fue que cortaron el vínculo con Bill abruptamente. Pero luego llegó ese premio récord. Creo que hicieron 50 mil apuestas y gastaron más de un millón de dólares de Hong Kong. Incluso si ganaban, no iban a reclamar el dinero. El objetivo era probar qué tan bueno era el sistema. Si me preguntan si Bill encaja en el estereotipo de apostador profesional, diré que no. Tenía más de 30 combinaciones ganadoras, pero una sola que predijo correctamente los nueve puestos finales y esa fue la que se llevó el premio mayor. Creo que hay cierta pureza en lo que hizo. Se enfrentó a un desafío técnico numérico. Su trabajo era determinar las probabilidades en las carreras de caballos y lo logró aplicando ciencia de una forma que la mayoría no lo hace. Aún sigue trabajando en eso. El algoritmo continúa evolucionando y mejorando. Bill fue de las primeras personas en aplicar el poder de la computación y la tecnología para crear un sistema de predicción. Hoy es una práctica extendida en apostadores y corredores de apuestas, así que en cierta forma, transformó la industria. La ciencia del juego y la probabilidad sigue siendo su obsesión hasta hoy en día. La ciencia del juego y la probabilidad La ciencia del juego y la probabilidad